Yo no escogí, este tema yo lo escogí antes de que sucediera esto. ¡Ay! ¿Captan a Gaby Ramírez muy pegadita con Sergio Gómez de la bola del 6? ¡No! ¿Pero eso de cuándo es? Pero esa es foto... Yo creo que ya tiene... No, a ver, esa es foto de cuando Sergio se bañaba. Ahí se veía bien. ¡Ahorita! ¡Por eso te lo he dicho! ¡Ay, pinche falvón! Ahora sí, tú una sopla de tu poco de chocolate, güey. No, espérate. ¡Mínimo! Eso no es cierto. ¡Mínimo! Acaba de decir que me veía bien, mínimo. Por eso tronaron. Hubo algún momento en mi vida que me... Mira, venga, Gaby, acompáñame. Es que luego se descuidan los hombres, la verdad. Sí, se descuida. Parece nini. Esto se lo voy a explicar con bolitas. ¡Ay, ya dónde voy! Vengan, acompáñame. Te daría la mano... ¡Y palitos! ¡Con bolitas! ¡Y palitos! ¡Y palitos! ¡Y palitos! Porque como lo vieron aquí... Porque como lo vieron en la pantalla... Para los que buscan en Google, en Google... Si tú buscas a Sergio Gómez, además del vato que mataron... Sale también que yo con Gaby Ramírez... O sea, sale... A ver, eso fue un chisme. Espérame, perdón, perdón. ¡Dense un beso! Un permiso que necesito... Ok. ¡Bésense en! En 2020, año pandémico... ¡Bésense en! Se van a divorciar. Pasó lo que ustedes vieron ahí... Y no me duró ni tres meses... Y esta relación... ¡Ay! Le cayó un rayo. ¡Bruno! Eso es mentira. Claro que es cierto, no crean eso. Vente para acá, mana. Vente para acá. Gabriel y yo, ¿qué tal fogón? Ajá. Somos parte de ese grupo... Para que se vea la ruta. ...de un aumento del 11% en 2022, del año pasado, en los divorcios. De los 200 y cacho que les dije, 200 mil... Ajá. Este... Esta relación fugaz, frugal... Que no hubo relación... Pues es que duras poquito, pues la proporción de tu relación, pues sí. Si poquito es 32 minutos... Haciendo la martijas. ¡Oylo! ¡Oylo! ¡Duro poco! Es la cifra más alta registrada desde 2000, que hay estadísticas en 2000.